Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a encontrar todas las soluciones de X de tal manera que se satisface esta ecuación con logaritmos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es analizar la ecuación, cómo está formada. Si se dan cuenta, la variable X se encuentra en la base de los logaritmos y en los argumentos tenemos únicamente el número 2. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un cambio de variable. Bueno, más bien vamos a aplicar un cambio de base. El cambio de base lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos un logaritmo de base A y en el argumento tenemos B. Entonces este logaritmo lo podemos escribir como el logaritmo de base C de B dividido entre el logaritmo de base C de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a mantener los argumentos que tenemos en cada logaritmo al igual que este argumento A que tengo aquí y este argumento B. Lo que vamos a cambiar va a ser la base. Aprovechando que aquí tenemos este 2 en cada argumento, vamos a cambiar la base a un logaritmo de base 2. Entonces, si comenzamos con este primer logaritmo, vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de base 2 de 2. Al realizar este cambio de base también lo tengo que hacer. Con la base que tengo aquí nos quedaría logaritmo base 2 de X. ¿Listo? Y hago lo mismo con el siguiente logaritmo. Vamos a tener este logaritmo multiplicado por el logaritmo de base 2 de 2 dividido entre logaritmo de base 2 de X dividido entre 16. ¿Listo? Así empezamos del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a aplicar lo mismo. También vamos a aplicar el mismo cambio de base. Vamos a tener el logaritmo de base 2. Vamos a cambiarlo aquí. Logaritmo de base 2 de 2 dividido entre logaritmo de base 2 de X dividido entre 64. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que en el numerador nos quedaron únicamente logaritmo de base 2 de 2. De esta forma. Logaritmo de base 2 de 2. Cuando se tiene el mismo argumento y la misma base, esto es igual a 1. Entonces, vamos a hacer la sustitución de 1 en estos logaritmos y nos quedaría de la siguiente forma. 1 dividido entre logaritmo de base 2 de X multiplicado por 1 dividido entre logaritmo base 2 de X dividido entre 16 es igual es igual a 1 dividido entre logaritmo base 2 de X dividido entre 64. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como nos quedaron fracciones, lo que vamos a hacer es pasar estos logaritmos al numerador. Por lo tanto, vamos a calcular el recíproco de estas expresiones tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si calculamos su recíproco nos quedaría de la siguiente forma. Nos va a quedar logaritmo de base 2 de X que es el primer logaritmo multiplicado por el logaritmo de base 2 de X dividido entre 16 es igual al logaritmo de base 2 de X dividido entre 64. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar propiedades de los logaritmos a este logaritmo y este logaritmo. Bien, voy a reescribir primeramente logaritmo base 2 de X lo vamos a escribir en esta parte. Logaritmo base 2 de X que va a multiplicar a este logaritmo como aquí tenemos en el argumento este cociente X dividido entre 16 vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos que nos dice que esto lo podemos escribir como logaritmo de X menos logaritmo de 16 entonces dentro de este paréntesis nos va a quedar logaritmo de base 2 de X menos logaritmo de base 2 de 16 así nos quedaría este logaritmo que tenemos aquí y vamos a aplicar la misma propiedad en lo que tengo del lado derecho nos quedaría que esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de X menos logaritmo de 64 listo bien entonces este 16 que tenemos aquí lo podemos escribir como 2 elevado a la 4 entonces podemos escribir 2 elevado a la 4 que nos va a dar 16 este 64 este 64 también lo podemos escribir como 2 elevado a la 6 que nos va a dar 64 entonces vamos a aplicar nuevamente propiedad del logaritmo este 4 lo podemos pasar multiplicando a este logaritmo lo mismo con este 6 lo podemos pasar multiplicando a este logaritmo entonces nos quedaría de la siguiente forma logaritmo base 2 de X lo vamos a multiplicar al logaritmo base 2 de X menos 4 logaritmo base 2 de 2 así es igual al logaritmo base 2 de X menos 6 logaritmo base 2 de 2 y se dan cuenta aquí llegamos nuevamente al logaritmo base 2 de 2 logaritmo base 2 de 2 esto va a ser igual a 1 multiplicado por 6 nos va a quedar este menos 6 y aquí 1 por menos 4 nos quedaría este menos 4 entonces si desarrollamos nos quedaría logaritmo base 2 de X por logaritmo base 2 de X nos quedaría logaritmo base 2 al cuadrado de X así menos 4 por el logaritmo base 2 de X así nos quedaría del lado derecho nos quedaría es igual al logaritmo base 2 de X menos 6 si igualamos a 0 esta ecuación nos quedaría de la siguiente forma logaritmo base 2 al cuadrado de X aquí tenemos menos 4 logaritmo base 2 de X si restamos este mismo logaritmo en ambos lados nos quedaría menos 5 logaritmo base 2 de X y ya simplificamos este logaritmo si sumamos 6 unidades nos quedaría más 6 es igual a 0 y que llegamos aquí si se dan cuenta llegamos a una ecuación cuadrática esta ecuación cuadrática la vamos a resolver factorizando para resolver esta ecuación factorizando vamos a abrir unas paréntesis de esta forma y los vamos a igualar a 0 como aquí tenemos un logaritmo elevado al cuadrado vamos a iniciar dentro de cada paréntesis con un logaritmo base 2 de X logaritmo base 2 de X al multiplicarlo nos queda logaritmo al cuadrado de X de base 2 necesitamos encontrar dos números que multiplicado nos de más 6 y que al sumarlo nos de menos 5 esto sería menos 3 y menos 2 menos por menos nos va a dar más 3 por 2 nos va a dar 6 menos 3 y menos 2 nos va a dar menos 5 entonces podemos formar dos ecuaciones con cada factor y vamos a obtener dos soluciones para X si comenzamos con este factor vamos a tener logaritmo base 2 de X sub 1 vamos a llamarle así menos 3 es igual a 0 del siguiente del siguiente factor vamos a tener logaritmo base 2 de X sub 2 menos 2 es igual a 0 si sumamos 3 en esta ecuación vamos a tener logaritmo base 2 de X sub 1 es igual a 3 sumamos 2 en esta ecuación y vamos a tener logaritmo base 2 de X sub 2 es igual a 2 y bien en esta ecuación como aquí tenemos este 2 en esta base este logaritmo vamos a poner un 2 y un 2 es decir vamos a elevar 2 con este exponente y del lado derecho también 2 con este exponente y nos quedaría 2 elevado al logaritmo base 2 de X sub 1 es igual a 2 elevado a la 3 así nos quedaría misma base misma base nos queda únicamente el argumento X sub 1 es igual a 2 elevado a la 3 sería 8 y listo ya encontramos la primera solución de tal manera que se cumple esa ecuación hacemos lo mismo con esta segunda ecuación vamos a tener 2 elevado a la logaritmo base 2 de X sub 2 esto es igual a 2 elevada a la 2 misma base misma base nos queda únicamente el argumento X sub 2 es igual a 2 elevado a la 2 nos quedaría 4 y listo miren ya encontramos las dos soluciones de tal manera que se cumple esa ecuación nos dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio cualquier duda comentario o sugerencia va a ser bienvenido por este video será todo muchas gracias y nos vamos en el siguiente video vamos a ver